Música Hey muy buenas a todos amigos de youtube Como ven nos encontramos en otra partidita de multijugador Y la razón por la que decidí Hacer este video Además de pues A ver si logro matar a alguien mas Es para Bueno para hablar un poquito mientras juego De cositas importantes Del juego y como pues no quería hacerlo Aburrido Solamente parado ahí leyendo pues he decidido Hacer una partidita de este estilo Estoy en un servidor multijugador Todavía no tengo No he podido comprar el servidor que deseo Ya me están disparando Pero bueno amigos con calma y eso va a llegar Lo importante es que ahí en la descripción Ahora mismo les dejo un link Para que vayan a ver es El Bueno es una publicación que hizo el creador del juego Lo hizo hace Lo hizo ayer, ayer mismo por la noche Hay alguien que está muy visco disparándome A ver si consigo algún arma por aquí Bueno y se llama Me jampieron piernas No porque caí en la parte de abajo Perfecto Ya vamos a la granja Bueno Lo que hizo fue Una publicación que se llama Canadá Map Report Número 1 Es un Mira el tipo 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 Vamos coge coge Madre mía Había alguna otra arma Hostia Ese debe ser admin o algo Porque no 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 es muy probable que esto sea Vamos vamos Tengo arma Vamos Vamos Esperen Ya mismo les hablo amigos Ahí estamos perfecto Bueno aunque si En la publicación Se muestran dos imágenes increíbles De lo que será el mapa Una es un estilo de una construcción De un puente Algo así Y otra es un tren Fuera de las vías Y todo eso Lo cual está genial Me gusta muchísimo Esta es más visco que Me mata Me mata Madre mía Que épico Bueno Si Pueden ver las imágenes En la descripción No se las pongo Por aquí Bueno Para que Para que apoyen Su link Porque ahí es que Él recibe Pues un dinerito Extra Y queremos apoyar A que él siga Continuando Haciendo juegos Y todo eso Así que Hay que apoyarlo Que tenemos por aquí Tenemos un arma Tenemos un arma Y con balas Vamos a ver Si veo Alguien por aquí Bueno Que Que también Nos muestra El camino Más o menos De un Jaja Dos kills Muy bien Vamos a coger Un par de vidas Ropita Y nos vamos Coge esto Y vamonos 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 De aquí Muy bien La hice muy bien También nos pone Que Que el proceso De hacer el mapa Ha ido un poquito Más lento Porque ahora Esta semana Tiene exámenes Y eso Pero que él espera Para el final De este Para el final De este año De este año De este mes Tener el El mapa Listo Y subido Al grupo Y al juego Y todo Así que bueno Es mucho hype Que tenemos todos Por ver lo que Ver lo que ocurre Yo personalmente De hecho Hay una imagen Circulando Por internet Que es El mapa De la 2.2.5 Sobre el puesto Sobre el mapa De Canadá Supuesto Aún yo no he confirmado Esa información Por eso no les traje La foto Si no se la hubiese Puesto por aquí Pero como no he confirmado Que esa foto es real O sea que no fue hecha Por personas Ajenas al juego Así que bueno Pero si Hay una imagen Que muestra Que el mapa Podría ser Cinco o seis veces Más grande Que el de la 2.2 Lo cual es Genial Bueno por lo menos Yo lo encuentro genial Pero Vamos a ver Si podemos matar A alguien más Por aquí Esta arma Me encanta Es una de mis favoritas Si bien es cierto Que es bastante mala En cuestión de apuntar Mira 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 un carro Vamos a ver Si lo puedo matar location De nada De nada De nada De nada De nada De nada Dafne De nada Y De nada De nada De nada Toma Por favor Matando, vamos a matar Eso fue como un pequeño troleo Un pequeño troleo Bueno amigos, creo que eso era todo Solo quería decirles que tienen la publicación Y que tan pronto salga el mapa Vamos a empezar la serie Por fin La serie de supervivencia Y por cierto, otra cosa importantísima Es que estoy hablando con un amigo Que tiene un servidor que va bastante bien Es un servidor de Venezuela Se llama Jotasman No sé si alguno lo conocerá Pero bueno, él es el que me está ayudando con eso Así que bueno, aún no Aún estoy trabajando con Disculpen Moriste Aquí te mueres Bueno menos Bueno amigos, vamos a terminar el video por aquí Porque bueno, di un pequeño paseo Y lo que quería decirles era que voy a tratar de hablar con Jotasman Que es el creador del servidor De otros países Bueno, de Venezuela Así que si consigo Creo que voy a hacer un evento Para la próxima semana Pero eso se los dejaré saber En un ratito Así que nada Espero que les guste Y adiós